Más de 40.000 personas se han presentado a los exámenes de formación sanitaria especializada. 40.000 personas para unas 8.000 plazas. Y es que este año se ha incrementado el número de aspirantes, sobre todo en enfermería. Se ha reducido un 5% el número de plazas con respecto al año anterior. Lo que hace que la convocatoria de este año sea más complicada. Pues muchas preguntas y mucha gente y pocas plazas. Como no me lo he preparado nada, pues va a ser un churro impresionante. Bueno, un poquillo largo. Pero como he venido a probar suerte, no se da mal. Sí, lo he visto difícil. Un poquito raro. Lo que también hace que aumenten los nervios, que en algunos casos afectan más a los padres que a los propios examinados. Estoy muy nerviosa, tomando café sin dormir y venga, hija, déjalo. Y no, mamá, que tengo que repasarme el último tema. Y así, constantemente. Este año es novedad que se asignará una nota de corte con el objetivo de aumentar la calidad en la selección de los profesionales. Hasta ahora solo se exigía que la nota fuera positiva. Además, en enfermería este año han sido 60 preguntas más que en convocatorias anteriores. Aunque sigue siendo un examen que se puede aprobar si se dedica el tiempo suficiente. Estudias, no es tan difícil, ¿sabes? Pero, vamos, muchas preguntas, muchas ambigüedades. Si has estudiado más o menos, yo creo que bastante asequible. Además, este año se ha reservado un 7% de las plazas para personas con discapacidad igual o superior al 33%. Unas plazas a las que optan las 453 personas con discapacidad que se han presentado este año.